Zamba Zamba Naciste mujer del pañuelo a la mirada Suave perfil de leyenda y señorío de raza El viento te dio cadencia, insomnio es tierra lejana Y como un vuelo de paloma se fue cruzando una falda Polvo de sol derramado sobre un paisaje del alma Zamba Naciste mujer como se nace guitarra Caricias para el abrazo, para la ausencia nostalgia ¿En qué cita de silencio te engendraron las vidalas? ¿En qué hueco de ilusiones te arrulló la sangre intacta de seis cuerdas? Enraizando nuevos trinos de calandria Y ahí va, copla y más copla ¿Qué collar para engarzarlo y ponerle un broche de oro del pañuelo a la mirada? Sin nombrarte bastaría que tu nombre es un beso Zamba La vi bajar por el río Toda vestida de abril Y en la cintura manojo De flores que un día Supieron de mí Y en la cintura manojo De flores que un día Supieron de mí No quise decirle nada Era una tarde de adiós Y me quedé meditando Las cosas tan tristes Que tiene el amor Y me quedé meditando Las cosas tan tristes Que tiene el amor Y me quedé meditando ¿Por qué marcará el destino A fuego en la cerrazo Si yo no estaba en tu tiempo ¿Por qué me amanezco Pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo ¿Por qué me amanezco Pensando en los dos? Cansancio de las violetas Que se quedaron sin voz Y más yo sigo esperando Que vuelvas al alba Con una canción Y más yo sigo esperando Que vuelvas al alba Con una canción Y he de llevar algún día Pañuelo al aire te irás Pero no dobles la cara De aquellos que lloran No vuelven jamás Pero no dobles la cara De aquellos que lloran No vuelven jamás ¿Por qué marcará el destino A fuego en la cerrazo Si yo no estaba en tu tiempo ¿Por qué me amanezco Pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo ¿Por qué me amanezco Pensando en los dos? Solo con una canción ¿Por qué me amanezco